Hola, mi nombre es Adrián Salguero y voy a aprovechar este espacio de tiempo de Open Tecno para traeros 5 puntos positivos y 5 puntos negativos de la PlayStation 5 en su versión digital. Si veo que os gusta el vídeo porque lo apoyáis con un buen like, seguiré trayendo pros y contras del resto de versiones y marcas de consolas de la nueva generación. Por supuesto, hay muchas más ventajas y desventajas de las que voy a mencionar a continuación, pero es ahí donde os animo a que en el cajón de comentarios dejéis vuestra opinión del asunto. De este modo, no solo apoyamos a la comunidad, sino también a aquellos usuarios indecisos por la compra de su nueva consola con todo tipo de información. Y no me enrollo más, voy con los primeros 5 puntos positivos de la PlayStation 5 digital. Primer punto positivo, una de las cosas que más hincapié y publicidad que se ha dado a la PlayStation 5 es el audio 3D, una tecnología que no poseen sus competidoras y que ayuda a PlayStation a despuntar como plataforma de entretenimiento. Una de las claves de este audio 3D es la ubicación de los lugares en que se produce el sonido, de dónde viene, a dónde va, cosas como escuchar perfectamente de dónde se produce un disparo y finalmente descubrir en qué punto impacta, dando forma a un viaje sonoro que nos sumerge aún más en la experiencia de juego. Segundo punto positivo de la PlayStation 5, parece que todas las grandes novedades se centran en su mando, ya que se trata del cambio más significativo de la saga de mandos PlayStation, rompiendo así el bucle cerrado que veníamos viendo desde la primera entrega. Lo pongo como punto positivo porque aunque no sea de tu agrado este tipo de mando, porque para gustos no hay nada escrito, lo tenemos que valorar como una evolución, una evolución que se entiende a mejor y eso es algo que no se ha dado en las tres anteriores entregas, dejando aparcado una de las experiencias más viscerales con respecto a los juegos y esa visceralidad es la sensación del juego en tus manos. Pero no hablo del diseño, sino de todo lo que se incorpora como el audio 3D, una mejor vibración, los gatillos adaptables con los que sentir la tensión del gatillo, pura gozada. Tercer punto positivo, continuamos con el mando para ya finalizar este campo y es que me gustaría centrarme en el feedback con las sensaciones del juego. Por poner un ejemplo, en Gran Turismo por medio de la vibración conseguimos distinguir claramente por medio de la vibración, como ya he comentado, texturas de asfalto pudiendo sentir si vamos sobre asfalto de cemento o sobre tierra como tal. Aunque parezca una soberana tontería, todo suma y por eso he querido hacer énfasis en su mando, que es donde se concentran todos estos aspectos. Cuarto punto positivo, pasamos olímpicamente de los mandos para pasarnos al disco duro, el cual es el más rápido ahora mismo y nos supondrá a priori menores tiempos de carga tanto de partidas como de pantallas, haciendo mucho más fluido los juegos o la instalación de estos. ¿Cuántas veces ha sido a estrenar un juego y con todas las ganas del mundo lo inicias y descubres que tienes 50 GB de datos para instalarse y empezar a jugar? Quinto punto positivo, la retrocompatibilidad. Si bien es cierto que aparentemente la retrocompatibilidad de Xbox ha sido mucho mejor a lo largo de los años, también os digo que no se trata de una comparativa, sino de buscar los puntos positivos y negativos de la consola. Sony anunció que prácticamente podremos jugar al 99% de los 4000 juegos títulos de la PS4, lo cual es un gran dato, no es el mejor, pero es un gran dato y que además gracias al Game Boost estos juegos podrán ser optimizados para una mejor experiencia. Bien, pues una vez tocado los puntos positivos pasamos a los puntos negativos. Una vez más cabe mencionar que no se trata la totalidad de los temas, sino un breve resumen en el que si tú quieres aportar puedes hacerlo en los comentarios. Primer punto negativo, el precio. Sin llegar a comparar con la competencia, sino con el mercado en general de las consolas, la PS5 es sin lugar a dudas la consola más cara, tanto en su formato físico como en el formato digital, con unas cifras generales de 499,99€ y 399,99€ en sus distintos modelos. Segundo punto negativo, el almacenamiento. Nadie ha dicho que los juegos de última generación vayan a ocupar menos espacio. Es más, generación tras generación los juegos van siendo más pesados. Uno de los mayores problemas que tenía con mi PlayStation 4 de 500 GB de memoria era que me quedé corto de espacio muy rápido y con solo 3 o 4 juegos instalados ya me quedé sin espacio para poder instalar más. Lo cual, si encima tenemos una versión digital, mayor es el problema, ya que la PlayStation 5 solo tenemos una memoria de 825 GB, la cual se verá reducida por el sistema operativo, las capas y parches. Expongamos que se quedan en 700 GB, para mi punto de vista un almacenamiento pobre que para estar hablando de la nueva generación pues resulta ser así, pobre. Tercer punto negativo, al tratarse una consola con solamente versiones digitales de juegos es más que probable que nos tengamos que olvidar de las ofertas. No digo para siempre pero sí digo en un principio. Esta idea viene fundamentada porque cuando existe una versión digital no hay pérdida en cuanto a producción. Ese juego sale a la venta y ahí puede estar con su precio original hasta que desaparezca. Mientras que los juegos físicos, aparte de dar ese plus para los más geek y coleccionistas, son formatos físicos que van perdiendo valor debido a su producción y paso del tiempo. Cuarto punto negativo, tenemos una consola menos potente que su competencia, ya digo no quiero entrar en comparativas, pero lo cual a día de hoy puede ser una clara desventaja en el rendimiento de los juegos y calentamiento de la consola. Los creadores de videojuegos se pueden ver limitados en este aspecto y por ende optar por trabajar únicamente y de modo exclusivo con otras plataformas. Eso se traduce en una posible menor cartelera con nuestros títulos favoritos. Quinto y último punto negativo, volvemos con la retrocompatibilidad pero en esta ocasión lo achacamos a los mandos, los cuales en sus versiones anteriores a la PlayStation 5 no tendrán nada que hacer con la última entrega. Algo que ya hemos visto suceder en las anteriores ocasiones y que por desgracia no podremos disfrutar los antiguos mandos en la nueva consola. Y bueno pues esos han sido los puntos positivos y negativos de la PlayStation 5 en su versión digital. Soy consciente de que he tocado distintos palos más genéricos que atañen a la versión física de la PlayStation 5 pero bueno me pareció interesante añadir estos puntos. Como ya digo ha sido un pequeñísimo resumen de los puntos positivos y negativos de la consola, hay muchísimos más pero vuelvo a decir, vuelvo a insistir a animaros a que vosotros dejéis en los comentarios pues bueno esos puntos positivos y negativos que veis de la consola. Así que no tengo mucho más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto dar un buen like si os ha gustado, si queréis ver más vídeos de estos puntos positivos y negativos de otras plataformas, de otras consolas, de otros modelos de la propia PlayStation 5 y bueno pues a trabajar un poquito en ello. Así que nada, muchísimas gracias.